El catedrático Ernesto Medina advirtió de peligros para la diplomacia nicaragüense el vincularse con las naciones que no respetan derechos humanos de sus ciudadanos. El país en las condiciones que está prácticamente aislado, o sea, todos los países que pertenecen al mundo occidental y cristiano en el que Nicaragua está inserta tienen serias dudas acerca de lo que está ocurriendo en Nicaragua y de la forma en que se están conduciendo las cosas en Nicaragua. De manera que la única manera en que este país puede seguir funcionando va a ser aliándose a países que en este momento son un peligro para la humanidad entera. Serían Rusia, China, Irán, Turquía, aquí en América Latina, Venezuela, Cuba, Países todas con unas credenciales terribles de respeto a los derechos humanos, de respeto a su población. Culpa a los grupos de oposición en Nicaragua de no estar a la altura de la historia y mantener la división de las fuerzas democráticas. Hasta ahora han sido incapaces de sentarse con otras fuerzas opositoras para ponerse de acuerdo y ver si las otras fuerzas también están de acuerdo y que le digan de dónde viene ese optimismo que ellos tienen para ver si convencen a los otros y hacen un frente común y vamos a apoyar las elecciones. Pero mi temor es de que si no han conversado, si han sido incapaces de conversar a pesar de todo lo que está ocurriendo y un sector llama a la atención o dice que no creen las elecciones y que cada quien decida lo que quiera, el resultado solo puede ser el que mencioné antes, ¿verdad? Y yo si me siento frustrado es sobre todo por la actitud de la oposición. Del gobierno pues yo ya no esperaba nada más de lo que está ocurriendo, pero de la oposición pues yo sí esperaba una actitud más madura, más responsable y yo desde ahora los hago responsables de lo que va a ocurrir en Nicaragua porque creo que no han estado a la altura de lo que Nicaragua está sufriendo, de las esperanzas que el pueblo de Nicaragua tiene de un futuro mejor, de una vida mejor. Marcos Medina, Noticias 12.